Hola que tal amigos como les va yo soy Lauti Merino y hoy vamos a ver cómo jugar al P6 con dos teclados acompáñenme a muchos nos pasó queriendo jugar con un amigo que se olvidó el joystick o no disponemos de joystick nosotros lo que hacemos es usar el mismo teclado con controles para un jugador y otros controles para otro pero se hace muy incómodo a la hora de jugar por eso les vengo a traer esta solución para jugar al PES 2006 o más conocido como P6 con dos teclados esto cabe destacar que también sirve para jugar al modo online porque porque a la hora de jugar al modo online con nuestro teclado se nos abre el chat y si no tenemos joystick no podemos jugar y gracias a este método de splitear ambos teclados teclado 1 y teclado 2 vamos a poder jugar en el modo online usando nuestro segundo teclado como joystick vamos a usar una aplicación que se llama keyboard splitter así que vamos a la compu y vamos a ver qué tal bueno lo primero que tienen que hacer es descargar keyboard splitter ya se me descargó le va a aparecer acá en las descargas y lo que tienen que hacer es instalarlo yo no lo voy a instalar ya lo tengo es una instalación convencional tienes que darle a siguiente y se te va a instalar en la ubicación que vos le digas a la computadora bueno que lo tengamos instalado vamos a picarle al icono de la aplicación a la aplicación en sí en realidad y le va a aparecer esta interfaz parece un bardo tremendo pero que es en aquí lo que lo vamos a ir explicando tenemos tres en los en los unos los dos es los tres podés emular hasta tres joystick distintos significa poder conectar hasta tres teclados y que sean cada uno un control diferente es increíble primero que nada vamos a enfocarnos en el reloj 1 no más porque vamos a usar un solo joystick así que elegimos el teclado no sabemos cuál teclado es cuál así que yo le voy a dar a este botón que es para detectar el teclado que nosotros queremos usar como joystick pico cualquier botón del teclado y llame la tela como keyboard 3 buenísimo ahora tenemos los presets que esto no va a servir un montón porque porque ya está el precio de pro evolution soccer dentro de la aplicación y no hace falta tocar nada más capaz nosotros tengamos alguna comodidad con respecto a los controles que otro control nos queda más cómodos otros no estándar me quedan perfectos así que no tenemos que darle a nada más que a start y ahí arranca ya a funcionar bueno acá en el settings vamos a tenemos el teclado original es el teclado convencional que nosotros usamos diariamente en el player 1 ya nos va a salir los tres controladores que emula el keyboard splitter a no ser que juguemos en modo online esto lo dejamos así desactivado porque porque nosotros nos interesa el player 2 bueno lo único que acá es configurar ya tenemos que ver cuál es el que anda y cuál es el que no bueno r1 es el 3 es y l2 ahí r2 ahí triángulo porque están medio desordenados bueno siempre pasa que están de esos ordenados ahí a ver este si lo lee muy bien ahí los ahí los leemos las flechas que son los que usamos siempre el l1 el r1 los 2 r2 y r2 los controles de disparo tiro pase y una vez que ya estamos con eso le damos a aceptar y abrimos nuestro juego lo tengo un momento para que se pueda ver bien y que no se vaya a la bosta lo es así bueno bueno estamos ahí con el p6 vamos a darle partido exhibición ahí podemos ver que el mando 1 que sería el teclado mío este no puede pasar por él no puede pasar por sobre el 2 el único que puede pasar es el segundo teclado bien esto para que vean no tiene nada de latencia nada absolutamente nada bueno hablamos ok en el 1 y el 2 se maneja independiente al 1 y así pueden jugar dos personas al p6 no con cada uno con su teclado y bueno eso fue todo ya saben si no disponen de joystick esta solución les viene bárbaro no olviden darle like suscribirse al canal síganme en mi canal de twitch también en twitch punto tv barra la última y merino con doble m y nada eso fue todo así cortito simple nos vemos la próxima adiós y